Como saben, estamos muy bien en las preferencias electorales. Hoy aparece una nueva medición, una encuesta en el periódico financiero en donde estamos 26 puntos arriba. Nosotros traemos una intención de voto del 50% y en el segundo lugar 24%. Es el doble, 2 a 1. Y ya faltan 27 días para la elección del primero de julio, de ese día histórico. Por eso ven a Iniquilpa, al Valle del Mezquital, a reafirmar los compromisos con ustedes. Como aquí se mencionó, vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Como decía José Martí, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, el arroyo de la sierra me complace más que el mar. Vamos a cumplir todos los compromisos. Tenga confianza, no les voy a fallar. No voy a quedarles mal, no se van a decepcionar. Tengo tres principios que me guían, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Vamos a sacar de la pobreza a nuestro pueblo. Vamos a sacar del atraso a nuestro querido México. Vamos a sacar a nuestro país del atolladero en que lo han metido los malos gobiernos. Para eso es este cambio, esta transformación. Siempre recuerdo que han habido tres transformaciones en la historia del país. la independencia lo que hicieron encabezando un gran movimiento dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, para que México pasara a ser un país libre, soberano, luego de 300 años de dominación colonial. la segunda transformación la llevó a cabo Benito Juárez y los liberales porque los conservadores entonces no querían los cambios como ahora. Y ya cuando estaban perdidos fueron al extranjero y trajeron a un príncipe a Maximiliano y nos invadió el ejército francés en ese entonces el ejército más poderoso del mundo. Pero Juárez los liberales nuestro pueblo no se rindió y se logró expulsar a los extranjeros. Se restauró la república y se consiguió la segunda independencia de México. la tercera transformación fue la revolución de 1910 porque Porfirio Díaz se quedó en la presidencia 34 años se convirtió en un dictador y también como ahora porque la historia desgraciadamente se repite se dedicó a entregar los bienes del pueblo y de la nación a particulares a extranjeros se acapararon las tierras el agua se entregaron los ferrocarriles se entregó el petróleo se entregaron las minas de oro de plata de cobre y se esclavizó al pueblo por eso fue ese movimiento encabezado por un hombre bueno apóstol de la democracia Francisco I. Madero y apoyado por dirigentes sociales como los hermanos Flores Magón como Emiliano Zapata como Francisco Villa y el que le cumplió al pueblo todas sus demandas después de la revolución un general popular patriota que le tenía un profundo amor al pueblo el general Lázaro Cárdenas del río tres transformaciones han habido en la historia del país independencia reforma revolución los que estamos aquí y millones de mexicanos pronto muy pronto vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México y lo vamos a lograr se está logrando sin violencia porque las tres transformaciones que han habido se tuvieron que hacer con las armas no tuvieron otra opción otra alternativa nuestros héroes así se presentaron las cosas ellos no querían la violencia pero no hubo más que tomar las armas ahora tenemos nosotros la dicha enorme de que fuimos construyendo este movimiento con mucho esfuerzo con mucha perseverancia desde hace años y ahora ya hay condiciones para llevar a cabo la transformación de manera pacífica ordenada pero eso no va a significar que va a ser superficial que va a ser por encimita que va a ser nada más maquillaje no va a ser una transformación pacífica ordenada pero profunda igual de profunda como lo fue la independencia como lo fue la reforma como lo fue la revolución va a ser una transformación radical y que nadie se espante si uso la palabra radical viene de raíz porque lo que vamos a hacer es arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y de privilegios se va a acabar con la corrupción se va a acabar la robadera porque ese es el principal problema de México nuestro país tiene riquezas naturales tiene un pueblo bueno trabajador es el ejemplo de nuestros paisanos migrantes los que se han han tenido que ir a buscarse la vida del otro lado de la frontera están enviando a sus familiares 28 mil millones de dólares al año que demuestra esto que nuestro pueblo no es flojo no es indolente nuestro pueblo es trabajador entonces ¿por qué no salimos adelante en México? ¿por qué el atraso? ¿por qué la pobreza? si tenemos riqueza si tenemos un pueblo bueno y trabajador es el mal gobierno que se dedican a saquear nada más es una banda de malhechores no les importa el pueblo ya por eso se va a dar este cambio vamos a acabar con la corrupción ya ustedes me conocen y hasta mis adversarios lo saben soy perseverante soy telco soy necio ya se me metió en la cabeza que vamos a acabar con la corrupción y lo vamos a lograr me canso canso se va a acabar con la corrupción ese es el principal problema la corrupción hay presupuesto bastante presupuesto este año 5 billones 300 mil millones somos 30 millones de familias si ese dinero se repartiera partes iguales ya no hablemos que se le dé más al que tiene menos que esa es la justicia no puede haber trato igual entre desiguales hay que darle más al que tiene menos para que haya justicia pero no nos metamos en eso si se repartiera parejo corresponde a 13 mil pesos mensuales por familia y no vienen al Valle del Mesquita alguien a ningún pueblo a entregar 13 mil pesos mensuales el dinero lo manejan arriba y se roban una buena cantidad el Banco Mundial calcula que se roban el 20% del presupuesto yo soy hasta moderado calculo que se roban el 10% pero ¿saben cuánto es? 500 mil millones de todas maneras es muchísimo no hay ninguna banda que robe tanto son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país ese es el problema ¿qué vamos a hacer? ya no se van a robar esos 500 mil millones cada año se va a acabar el bandidaje oficial y con ese dinero no?